Hola, 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 señoras, ¿qué tal? ¿Me encontré estupendamente bien? Yo me encuentro maravillosamente bien y vamos a retratar exactamente cómo es la comunidad de PlayStation, cómo es la comunidad de Sony, lo que siempre ha sido y ahora lo que se ha puesto de moda para intentar que se den prisa los productores del God of War, se están poniendo nerviosos los piperos con la fecha del Ragnarok y han tomado una iniciativa un tanto extraña. Señores, os voy a presentar a una señorita que trabaja para Santa Mónica, trabaja para el God of War, se trata de esta chica, Estelle Tigani, esta chica es productora del God of War, productora de Santa Mónica, aquí está saliendo orgullosa en una foto al lado de Kratos y de Atreus, una muchacha muy apañada, eso está muy bien, aquí la tenemos por ejemplo debajo con una foto con un vestido, ya está, no pasa absolutamente nada, se llama Estelle Tigani, productora de God of War, productora de Santa Mónica. Bueno, eso está muy bien. Atención, bienvenidos a esta triste, triste, triste historia. Esta es la cuenta de Estelle Tigani, lo acaba de publicar hoy, atención, consejo profesional, enviarme fotos de penes, de nardos, de nabos, de vergas piperas, preguntando por la fecha de lanzamiento de God of War, Ragnarok, de hecho, no hará que revele la fecha de lanzamiento. Para las personas que lo están haciendo, ¿cuándo funcionó esto para ustedes? ¿Cuándo esto dio resultado? ¿Cuándo esto fue útil? Y pone aquí el meme de Michael Jordan de Parad, Buscad Ayuda. ¡Buscad Ayuda! ¡Parad! Señores, 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 lo que están haciendo en estos momentos los piperos es... ¡Me voy a armar! 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 ¡Que llevo esperando desde 2021! A ver, oh. ¡Qué muchacha más apañada, ¿no? Esta es productora de Santa Mónica y de God of War. Bueno, voy a sacarme, voy a sacarme el nardo. Voy a sacarme el nardito. Y me voy a hacer... Un cinco contra uno. Voy un poquito a ahogar el gancho. Voy a pelarme la nutria. Bueno, me voy a hacer una fotito mientras lo hago. Y le voy a preguntar que ¿para cuándo es la fecha del God of War? Que la chica parece bonita. Vamos para allá, vamos para allá. No lo está haciendo solamente un pipero. En masa, en grupo, están acosando... Es muy fuerte. Están acosando a la productora de God of War enviándole lo que se suele decir como fotopolla. La fotopolla de toda la vida. Lo que llama la atención es que no es solo uno y no se han puesto de acuerdo para hacerlo. De manera espontánea, los piperos de todo el mundo, no se le ocurre otra cosa que a la hora de preguntarle por la fecha del God of War, ya aprovechan y dicen Bueno, ya está, ya perdió el río que la muchacha bonita voy a aprovechar y le mando una foto de mis genitales. Vamos para allá. Bueno, así me aseguro que lo vea. Si le gusta o no, pues ya está, pero yo se lo envío. Esta es la comunidad pipera. Esta es la comunidad sonia. Es la comunidad que llevamos conociendo desde 1995. Sabemos perfectamente, les conocemos perfectamente, sabemos perfectamente cómo actúan. Los conocemos a la más absoluta perfección. Basta de callar lo que era una evidencia. Se iban comportando como unos cerdos de Roma, vamos, redomados, perdón, redomados, a lo largo de todos estos años. Y son los primeros que dicen no a la guerra de consolas, no a la guerra de consolas. Y luego se ponen cuatro corazones de colores. Y luego llegan a la productora del God of War y foto verga, fotonardo, un poco vergonzoso, ha respondido a este tuit el mismísimo Cory Barlog. Cory Barlog. Lo siento, Estel. Esto es un comportamiento de jodida mierda. Esto es un comportamiento de jodida mierda, ha dicho Cory Barlog. Cory Barlog, que está muy, muy harto de los piperos. Hay que decirlo, está muy, muy harto de Sony y está muy, muy harto de los Sonyers. Acabo de llamar. A ver si voy a tener que enviarle también una foto a él. Fapeándome. El anacardo. Fapeándome el cacahuete. Estel, por favor, Estel. Dime que es pequeña. Insúltame. Castígame, por favor. Dime que te dan ganas de escupirme. Dime, por favor, que, yo qué sé. Dime que es lo más miserable que has visto en tu vida. Dios mío, eso me pone a mí. Eso me pone. Así son. Este es el nivel. Este es el nivel. Cory Barlog ha puesto este tuit como echándose las manos a la cabeza, flipando en colores con esta actuación. Esta manera de acosar a los productores de God of War. pero a esta chica en concreto es algo tan deleznable, es algo tan asqueroso, es algo tan propio de la comunidad pipera. Típico, 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 típico. La muchacha ¿qué ha hecho de malo? Nada. Absolutamente nada malo. Y si lo hubiese hecho tampoco nadie tiene derecho a enviarle esa foto. Que hay que estar muy mal de la cabeza. Pero es que ya sabemos que por lo que sea, los que tienen pelados los cables le encanta la PlayStation. Es una cosa tremenda. Está en la verdadera comunidad que nadie se equivoque. Esto jamás ha ocurrido como es lógico en la comunidad de Nintendo y jamás ha ocurrido con la comunidad de Xbox. Ocurre continuamente con la comunidad de PlayStation. Es una cosa increíble. Continuamente. La comunidad de Nintendo no, la comunidad de Xbox no. Con la de PlayStation es que es un continuo. Aquí tenemos a Corey Barlow. Pero Corey Barlow no tiene suficientes. Ya le ha contestado a ella. Ha puesto este tuit. Pero pone otro, pone otro, pone otro que es este, que es este, que pone Are you fucking kidding me with this now? ¿Estás jodidamente bromeando conmigo con esto ahora? Y hace referencia a citar a lo de Stel Tigani. ¿Esto va en serio? ¿Esto va en serio? No puedo creer que tenga que decir esto. Pero no enviéis fotos de penes a nadie. Pero aquí no, aquí utiliza Corey Barlow el término Dick. El término Dick en inglés no es pene precisamente, es polla. Que no enviéis fotos pollas a nadie en este equipo. Ni a nadie en esta industria. En este equipo se refiere a Estados desarrolladores. Ni a nadie en esta industria. Se están rompiendo el culete para hacer algo para que disfrute. Están trabajando muchísimo para que disfrutéis. Muestra un puto respeto. Esto lo acaba de decir Corey Barlow ahora mismo. Y se está dirigiendo directamente a la propia comunidad de PlayStation a la comunidad Sonya. A la chica la han acosado enviándole fotos de penes y diciendo ¿cuándo es la fecha? Date prisa mira, mira mi chorra. Ve. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Claro, Corey Barlow está flipando. De hecho ya Corey Barlow se toma la libertad como dice aquí bien Poliwar. Corey Barlow está tan harto del acoso de los piperos que lo están mandando a jugar a la Xbox. Tiene una semana para mostrar Ragnarok antes de boicotear y cambiar a Xbox. ¿Eh? Tiene una semana para mostrar ¿Eh? Es una amenaza. ¿Qué es esto? ¿Es una amenaza de un pipero? Tiene una semana para mostrar Ragnarok antes de boicotear y cambiar a Xbox. Y dice Corey Barlow debería jugar juegos de Xbox también. Hay un montón de experiencias geniales en Xbox Switch y PC. Nunca límites tus experiencias. Demasiado grandes juegos. Y pone un corazón. Y pone un corazón. ¿Tiene una semana para mostrar el Ragnarok de Studio Play? Te doy una semana. ¿Tú te crees? ¿Vosotros creéis que esto es una actitud equilibrada? ¿Vosotros creéis que esto es una actitud? Están locos. Se le ha ido completamente la olla. ¿Pero por qué? Ha auspiciado por la prensa y por la propia Sony. Han hecho que pierdan completamente la forma, los papeles, que se le ha ido totalmente la cabeza y que se comporten como auténticos cerdos. 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 Que es lo que son. Se comportan así. Cerdos. En las redes sociales. Amenaza a Corey Barlow. Le amenaza. Le amenaza. Que doy una semana para mostrar el género. Dame. Y ya directamente el Corey Barlow dice que me da una semana para enseñar. Debería jugar juegos de Xbox también. Y de Switch. Esa es mi respuesta. Te voy a enseñar el juego cuando a mí me dé la gana. Pero que mi respuesta es que juega más juegos de Xbox y de Switch. Bueno. Corey Barlow después de lo que está aconteciendo con todo lo que es Sony con todos los temas estos del inclusismo y precisamente ahora Microsoft todo lo que está haciendo por el inclusismo a Corey Barlow le faltan dos telediarios en Sony. Dos telediarios. Poquito le queda a Corey Barlow que precisamente creo no sé si es bisexual o si directamente es homosexual Corey Barlow. está hartico pero está hartito 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 de Sony quiere salir de ahí escopeteado ya son varias las cosas que han pasado pero hombre yo creo que esto ya es demasiado grave lo que le han hecho a esta chica. Esto lo va a publicar la prensa hablarán de esto los sectores feministas por ejemplo la propia Sony regañando a sus propios aficionados no el demás público de la industria no a sus propios aficionados que la manera de quejarse que han visto es enviándole a esta chica simplemente porque la han visto atractiva enviándole fotos de sus penes. ¿Cuándo está el Ragnarok? Mira, mira mira cómo la tengo. ¿Dónde está el Ragnarok? ¿Cuándo voy a poner la fecha? Aprovecho y te mando una foto de mi Nardo. Toma. ¡Hala! Para que aprendas a mi manera de protestar enviándote esta bonita foto. Tú te creas. Suena así. Claro. Es que consejo profesional enviándome fotos de penes preguntando por la fecha de lanzamiento de Godot Guarranarok no hará que revele la fecha de lanzamiento. Son capaces de todo. Son capaces de todo. Si lo estamos viendo continuamente y encima los que envían esta foto son los que luego dicen ¡No a la guerra de consolas! ¡No a la guerra de consolas! ¡No! Toma una foto de mi picha. ¡Qué buena idea! Eso está ocurriendo. Y es trascendental que se haya hecho eco Cory Barlog. Se ha hecho eco Cory Barlog. Esto va a traer cola. 5.100 me gusta. Ya va por 5.300 me gusta. Esto va a traer cola. Ya os lo digo yo. Para el devenir de Cory Barlog en Sony, para la propia Sony y para la comunidad Sonyer. A ver si los medios de prensa se dan prisa y hacen las noticias. Diciendo la panda de impresentables que hay dentro de Sony. Haced más anuncios inclusivos, hombre. Con los flequillitos azules y la banderita. Si sabemos todo lo que es Sony, sabemos todo lo que hay ahí metido de ponzoña en la comunidad Sonyer, por Dios. No han escogido otra cosa que es que es muy grave. Es muy grave. Ellos querían quejarse y vengarse de alguien porque supuestamente para este día 30 se iba a anunciar algo del God of War Ragnarok. Ha llegado el día 30 silencio, no hay absolutamente nada. El videojuego se anunció para 2021, como bien sabréis. Sony cometió el enorme error de poner la fecha del 2021. No hay información, no hay nada, los piperos se cabrean y no se le ocurre otra cosa que decir a ver, a ver, alguien del God of War bueno, esta muchacha parece bonita, parece guapa, voy a aprovechar y le voy a enviar una foto de mis genitales, se la voy a enviar y voy a decir ¡Eh, God of War ¿pa' ¿cuándo? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mi nabo! ¿Pa' ¿Cuándo? ¡Estoy cabreado! Esa actitud que parece ya de película de ciencia ficción esa actitud como digo la llevamos sufriendo desde hace muchos años actitudes equivalentes desde hace muchos años los conocemos a la perfección y los sinvergüenzas de la prensa los sinvergüenzas propios que hacen estas cosas quieren poner a todas las comunidades al mismo nivel ¡Pues no! ¿Cómo van a estar todas las comunidades al mismo nivel? ¡Por Dios! ¿Se os ha ido la olla a 3D Juegos a Vandal a Hobby Consolas a Mary Station ¡Se os ha ido la olla! ¿Cómo vais a poder al mismo nivel a la comunidad de Xbox a la comunidad de Nintendo que esta gentuza ¡GENTUZA! Que vosotros mismos lo habéis alimentado ¡Vosotros mismos lo habéis alimentado! ¡Por vuestra culpa! Esto es lo que habéis creado Haced los maletines de Sony ¡Listos! Que sois unos listos Mirad Cory Barlog ¡Está flipando! Y luego decís ¡No a la guerra de consolas! ¡No es que todas las comunidades son iguales! ¡Ay! Que sabemos todos perfectamente la verdad ¡Por Dios! ¡Por Dios! Que lo paséis muy bien con los videojuegos El OnlyFans de MaryAley que siempre sale guapísima Muchísimas gracias por ser tan cariñosos con ella Ella es muy cariñosa con la gente y siempre muy simpática y agradable Muchísimas gracias siempre por por el apoyo por el cariño por todo OnlyFans de MaryAley María Y nada que lo paséis muy bien con los videojuegos Esta es la realidad de la comunidad Sonyer Esta es la realidad de lo que son los piperos de lo que siempre fueron de lo que siempre han sido Estas idas totalmente de olla que te das cuenta de que estás delante de alguien que está mal de la azotea que continuamente lo hacen y los medios de comunicación les justifican sus actitudes y las ponen al mismo nivel que las de las demás comunidades ¡Venga ya, hombre! ¡Venga ya! ¡Os dais una vuelta por ahí! ¡Os dais una vuelta por ahí! ¡Que lo paséis muy bien con los videojuegos! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!